Muy bien, damas y caballeros, ¿dónde está la gente en Casino? Gracias, grupo San Miguel, futuro alcalde Ángeles se pone a manifiesto Porque aquí están señores, las cuerdas mágicas de Ruy Estrada Y el teclado de Ope de Carrillo, juntos Para así presentar a nuestra amiga Yaceli Ramos Ciperú ¿Dónde están las palmas arriba para decir a Yaceli? ¡Un grito, chicos! Que te sientas, cariño, fuerte, fuerte ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Mi linda gente de Condor Cerro! ¡Mi linda gente de Cerro Partido! ¡Vamos! ¡Reicito Estrada! ¡Dónde están mi linda gente de Sigual! ¡De Ángel! ¡La Libertad! ¡Dónde están mi linda gente! ¡La mano hacia arriba! ¡Y vamos, Sara! ¡Gánamos, gánamos fuerte! ¡Otro gano y vamos! ¡Eso! ¡Otra vez, vamos! ¡Ey! ¡Esta hermosa canción, Yaceli! ¡Tengo presente en tu mente! ¡Con cariño para la gente de Cerro Partido! ¡La gente con chupo! ¡Ahí están con nosotros! ¡Tengo presente que mañana me recibo! ¡Ey! 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 ¡Tengo presente que mañana me alejo! ¡Arriba, chicos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡No llores por el amor que se va! ¡Llorarás por el amor que vendrá! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡No llores por el amor que se va! ¡Ey! 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 ¡Tú irás a visitar a mi tumba! ¡Llevarás una corona de rosas! ¡La regalarás con lágrimas de tus ojos! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Claro que sí, señores! ¡Yaceli! ¡Tengo presente! ¡Que mañana yo me retiro! ¡Que mañana yo me alejo! ¡Los vende de Grupo San Miguel! ¡Y el vende de los pobres, señor! ¡Claro que siempre me recordarás! ¡Aunque sea muerta! ¡Siempre me recordarás toda la vida! ¡Claroncito! ¡Así es! ¡Y aquí estamos en este bonito aniversario! ¡Vamos ahí! ¡Píselo! ¡Tengo presente! ¡Tengo presente que mañana me retiro! ¡Eh! 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 ¡Tengo presente que mañana me alejo! ¡No lloré por el amor que se va! ¡Llorarás por el amor que vendrá! ¡Dévenle a los amores! ¡Eh! 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 Si alguna vez me gusta que yo me muerto ¡Eh! 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 Tú irás a visitar a mi tumba ¡Esa! ¡Uh! Llevarás una corona de rosas La regarás con lágrimas de tus ojos Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado me voy a ir No volveré, no volveré A tierras lejanas no volveré Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado me voy a ir No volveré, no volveré Lejos de tu lado yo me iré ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y todos bailamos, todos lo gozamos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse, muevanse, muevanse! ¡Y arriba las manitas arriba! ¡Y arriba las manitas arriba! ¡Arriba las manitas arriba! ¡Ese sonido, por favor, ese sonido! ¡Que se escuchen, que se escuchen! ¡Que se escuchen las palabras, que se escuchen! ¡Morpitas arriba, mamitas arriba! ¡Guau! ¡Aunpenso! ¡Vamos, Perrito Castillo! ¡Vamos ahí! ¡Y todos! ¡Rompe sus cueros! ¡Eso! Sigue bailando, sigue gozando, sigue así ¡Eso! Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando ¡Eso, así! ¡Con Jangan y Ramos, señores! ¡Son las cuerdas mágicas del rejito! ¡Es la pichulón, rey estrada! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Echale Roy! ¡Echale Roy! ¡Echale, échale, échale Roy! ¡Así! ¡Así como tú ya sabes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Es así! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Así, así! ¡Bailas cosas! ¡Bailando, sigue gozando! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Y muévase, muévase! ¡Vamos, Melly! ¡Vamos, Melly! ¡Pinzando! ¡Día nueva! ¡Lúcete, lúcete, lúcete! ¡Bailando, mamacita! ¡Vamos, Melly! ¡Muése! ¡Muévese cuerpo, muévase cuerpo! ¡Muévese cuerpo, muévese cuerpo! ¡Muévese cuerpo! ¡Qué linda gente enamorada! ¡Viva las manos! ¡Y todos arriba, si te invito a ver! ¡Todos arriba! ¡Fuelta, vuelta! 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 ¡Eso! ¡Lo contamos! ¡Gámarice, lámarice! Amorcito de mi vida Yo te quiero con la oscura Si un día me dejaras Amor, amor Yo me muero por ti Por ti, por ti mi amor Si un día me dejaras No sé, no sé ¿Qué haría sin ti? ¡Ay Dios mío! ¡Eso! ¡Y a Cali! Si un amor se va Otro amor vendrá Así como Julia Y mejor que tú todavía ¡Uy, uy, uy! Para Julia no pasan los años, ¿ah? ¡Chibonina! ¡Para el grupo! Que está con nosotros Grupo Salvidé Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida ¡Eso! Yo te quiero con la oscura Así, así, así Si un día me dejara Si un día me dejara No sé, no sé Llegaría sin ti Llegaría sin ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aso! Eres el aire que respiro Eres el agua que yo me dejara Si un día me dejara Amor, amor, amor Yo me muero por ti Hasta la muerte, mi amor ¡Eso! ¡Y dónde está la gente Grupo San Miguel! El futuro, el grande No chipote de los pobres Aquí está el grupo San Miguel ¡Eso! ¡Eso! ¡Y dónde está la gente ¡Vos alegres! ¡Y arriba la malvinos arriba! ¡Y arriba la malvinos arriba! ¡Y arriba la malvinos arriba! ¡Eso! Y como lo baila, como lo hace Vamos Y bueno, no gozalo, baila, no gozalo Así que sí Con cariño Para mi lista gente de Pampas Vaya Vamos Aire para la gente De Moraz De Moraz De Ucai Nos vamos a Ciguas A Pondor Cerro Eso Vamos Para el grupo San Miguel Candidato De Moraz De Moraz Eso Así El candidato más humilde Grupo San Miguel Futuro alcalde de Nuevo Chibote Y el candidato que siempre está con los pobres, Nuevo Chibote ¡Alsasé! 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 ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Gozamos! ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Sí, señores! ¡Y ahora! Y como siempre Con el recuerdo de Rueda Estrada Con ese requinto nacional Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Silvia Berganay Así es Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Guayami, 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 mi margaiti Guayami, guayami, mi margaiti Pazamayuta, pase aliviar Manancuya, mi margaiti ¡No, no, no, siga! ¡Te quiero, te quiero! Me decías Te amo, te amo Me decías Cuando pasabas por Pazamayo Yo no te quiero Me dijiste ¡Eso sí! ¡Qué bandido me has sido! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te amo! Me decías, mi amor Mamacita Linda Todo me decías Pero cuando ibas a pasar por Pazamayo Me negaste todo el amor que me juraste Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme ¡Eso sí! Cuyasme, cuyasme, mi margaiti Guayasme, guayasme, mi margaiti ¡Pazamayo, mi margaiti, mi margaiti, mi margaiti, mi margaiti! Ahí está Silvia Vergana ¡Felicidades Silvia Vergana! ¡Felicidades Silvia Vergana! ¡Felicidades Silvia Vergana! ¡Que vive el santo! ¡Para la Corporación San Miguel! ¡Ahí está con nosotros señores! ¡Felicidades Silvia Vergana! ¡Felicidades Silvia Vergana! ¡Felicidades Silvia Vergana! ¡Felicidades Silvia Vergana! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme ¡Y vamos a bailar! ¡Ahora sí! Cuyasme, cuyasme, mi margaiti Cuyasme, cuyasme, mi margaiti Te quiero, te quiero, me decías, te amo, te amo, me decías Cuando pasabas por pasarme, ya no te quiero, me dijiste Loja, me tuviste un tiempo, mi gran amor, ahora no quiero tu cariño, no, por favor Loja, me tuviste un tiempo, mi gran amor, ahora no quiero tu cariño, no, por favor Así que ahora, ya no quiero nada de ti, no quiero ese amor, ese amor falso, que siempre me prometiste Ay Dios, por favor, los amores, no existen, solamente existe el corazón que manda, obvio corazón Para la familia de Rojas, en especial para ayudar a la Roja, con cariño señores Salud, salud, para la familia San Miguel, grupo San Miguel Claro, eso, ay, 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 sigue, 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 sigue Ahí está el grupo San Miguel, con su alcalde De nuevo, chimpote, en la piel de los pobres Sí señor, sigue, 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 sigue Vamos Nicolás, vamos Julia Candelar Así, 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 así Así les canta, Jaquelito Ramos Para seguir bailando Muévase, 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 muévase Ese pasito, así, así, y otro pasito, así Eso, eso, eso ¿Y dónde está la compañera Silvia Pergana? ¡Arriba y compañeros, arriba! ¡Felécto Peño, Silvia Pergana! ¡La gente de Lima! ¡La familia Rojas! ¡La familia Rojas! ¡La familia Rojas! ¡La familia Rojas, señores! ¡Ahí están con nosotras! ¡Vamos! ¡La Marra! ¡Aurelito Valle! ¡El grupo de amigas! ¡Salud, salud! ¡Ey, ey! ¡Ese grupo de amigas! ¡Wow! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Para los aguanderos del sur! ¡Así se patea la marra! ¡Dónde está Andy! ¡Para Andy Nole, Anthony! ¡Para Hugo! ¡Soya! ¡Soya! ¡Soya, soyita, soyas! ¡Por favor, ese ruido! ¡Ahora! ¡Ahora!